dios chavales este vídeo va a ser una locura a ver a ver a ver parar el carro porque por favor antes de empezar con este maravilloso vídeo tenemos que presentar a este muchacho aquí no primero de todo cómo te llamas me llamo josé en tu instagram bueno por aquí no vas para que no quiero editar estará en la descripción de este vídeo segundo dato que ya tienes 18 años quién pillará 18 años ahora me cago en la tercera dato cuánto tiempo llevas patinando 6 años tienes que editar más 6 años 6 años yo voy me quieres impresionar podría decir quién es de los mejores de españa en serio yo creo que eres de lo mejorcito que hay aquí en españa es que te haces estas cosas hermano así 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 y si yo no ya no puedo patinar le dejamos el vídeo empezamos con un privater ya está loco blu este está loco algo más sencillito brinca a ver pero dónde vas a hacer el truco por favor orienta me orienta me donde donde hay allí oye por favor cuidado que mi amigo va a hacer un truco por aquí nos importa apartar un poquito porfa mira va a hacer un truco muy chulo aquí a ver las he hecho bastante alto y bastante cacheado pero yo creo que siguiendo tú pero puedes llegar hasta aquí así que quiero que le des otra con más carguerilla venga va que no me mate que no me mate que estoy hecho un abuelo ya a ver no está mal no está mal pero incluso yo siendo yo que soy estretero bueno parque en street puedo hacerlo igual de alto que tú me dejas tu patín para intentarlo a ver a ver a ver a ver a ver con tu patinete no que voy a hacer brie a backslip hermano que se va para atrás tío he pasado mira mira tócame el cola tócame el cola te pasa miedo este vídeo trata de que tú me impresionas a mí no de que yo te impresiona a ti así que por favor haz algo ya más heavy un bribar bribar de aéreo dios ojo a la primera a la primera a ver a ver mucho ojo que eso no lo hace cualquiera y encima a la primera muy bien bro ahora te voy a hacer un truco a ver si te impresiona aunque creo que no te va a impresionar ahora lo vas a ver vamos aquí venir aquí porque tengo que contar una cosita mi patinete está sin manguito debido a que ayer grabé un vídeo en la lluvia así que por favor ir a verlo que lo colgado hoy si lo colgado hoy este vídeo lo vais a ver mañana o sea hoy también es igual vamos a hacer el truco qué estoy impresionado qué cosa ha parecido chavales yo lo he visto en el tiktok pero está guay es un buen truco no te toca a ti joselito por acá haces ahí subido que eres un malabarista o qué claro a ver un keipron flip keipron flip o como se diga eso pues venga va dios ya está cortado bro que dices que dices chalao y quieren meter un whip ahí pero cómo se llama eso pero qué es eso qué clase de bujería es esa bro madre mía venga a la primera pero este chaval es normal no eres normal bro a ver a ver qué dices por ahí pero cómo no te ha gustado por nada repítelo dios este señor no es normal no es un loco yo porque estoy en su local pero yo lo veo por primera vez y me voy del esquino claro es que es eso bro estás loco me ha gustado mucho muy bien a ver qué quieres hacer ahora no paras no paras eres un nervio eres un nervio algo de kickless algo de kickless donde ahí en la arena esa en la arena esa en la arena esa en la arena esa fly out fly out sí vale pobre chaval que le estoy pidiendo el patín todo el rato al final le tendré que pedir a striker oye bolsa enviame un patín de triker para trikear para hacer los vídeos trikeando porque no es normal esto ir pidiendo patientes está guay está guay está guay está darle a este señor que lo haga porque yo no valgo para esto what hermano eso es neutric eso que es exactamente lo que acabas de hacer ahora que lo has hecho sin querer que sería eso doble gel no sé has hecho algo muy raro algo raro vale 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 ya está ya está ya está nos ha quedado claro que eres muy bueno eres muy bueno bro eres muy bueno ahora me toca a mí hacer un par de truquitos a ver si te impresiono venga va te voy a hacer una pregunta bro alguna vez me has visto tirar fullless no de hecho antes me has visto tirar así que no mientas y que sí cabrón voy a hacer un truco de fullless a ver si te sorprendo venga va a la primera eh a la primera a la primera bro ojito ya no soy tricker eh mucho ojo hay que tenerlo en cuenta a ver mi patinete donde está bro mi patinete por dios mi patinete vamos a hacer una cosita que yo creo que te va a sorprender bueno a más de uno porque es algo trambólico que es es algo raro lo vas a ver ahora what the fuck bro que bro has sorprendido what the fuck es raro eh aquí en el platix son tu vida eso no encima sin manguitos eh encima sin manguitos eh encima sin manguitos te voy a proponer una cosa que se está escuchando por atrás mío y va a ser esta maravillosa cosita de aquí hostia y vas a tener que trickear con esto no que literalmente vas a patinar un ladrillo a comparación con tu base me voy a matar eh ponte los manguitos bro ponte los manguitos que te vas a hacer pupa ponte los manguitos que están allí y vamos a buscarlos vamos a poner los manguitos vale la hora de la verdad vamos manguitos puestos casco para protegerte la cabecita y ahora te toca intentar impresionarme con este ladrillo de ahí va a tener que decir ver cuantos trucos de los que has hecho anteriormente te haces ahora con eso bro creo que como muchos primeras impresiones pesa mucho la base o sea para hacer un doble gel kickle es para ti imposible no con esto vale vale o levas a algún truquito más sketchy bro vale vale sketchy pero te lo cuento hacemos ¿qué hacemos? aario flyout aario flyout yo quiero verte en barandillas 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 bro que va a ser la risa ¿qué quieres hacer barandillas y con qué patinete? ¿con el mío o con el tuyo? no no con el mío ¿con el tuyo? vale va pues toma patinete de Shizuka a ver vamos a eso patinete de Shizuka ¿a cuál vamos? ya que sé vamos a esa barandilla la única que hay allí mira bueno bueno ojito el José ¿te sorprendió o no? sí sí la verdad que muy bien muy clean de bajada venga es que chicos me interesa es bris te lo cuento te lo cuento te lo cuento has hecho tus barandillas ahora me toca a mí ¿no? me la hago tú ¿te le damos algo? me la hago tú a ver si te impresiono sí sí no no sí 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 vamos bien o qué bro? bien ha estado bien la rondita no está mal no está mal no ha estado bien la rondita pero hay que demostrar quién manda a quién cajones ¿no? eso a ver Joselito había dicho que quería regalarte pero en qué zona del skate pero bro te quieres regalar tú pangas ¿dónde lo sueles hacer? aéreo sí o sea aquí claro vale y me había dicho también que quería calentar sí bueno pues me voy yo cinco minutillos a hacer mis cositas y ahora nos vemos vale adiós ya tenemos por aquí al Joselito calentando que va a hacer unas locuras y encima las planchas es que este tío no es normal oye cuando quieras ya le das eh only banger a ver qué va a hacer 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 no estoy seguro pero creo que al Joselito se le ha ido la olla y quiere hacer break with bar o sea meterle un bar al final de ese truco yo creo que está loco 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 dios bro me voy de esta vida adiós chavales adiós ah no estás loquísimo estás loquísimo bro o sea hermano ya estás pidiendo que todo el mundo te vaya a seguir bro porque estás haciendo una locura seguidme en Instagram a ver si yo a los 4.000 y muchas gracias por ver el vídeo estará en la descripción ¿no? o sea que con esto ya podemos despedir el vídeo pues vamos a despedirlo bro bueno broskis yo creo que con esto ya podemos despedir el vídeo porque ha sido una maldita locura que has hecho BriBatterCup BriBatterCup hermano yo es que me he quedado sin palabras tienes que despedir tú el vídeo chavales espero que os haya gustado un montón este vídeo like like que comenten qué truco les ha gustado más que suscriban, campanita y que me sigan en Twitch que estará en la descripción de este vídeo y a él también por favor chavales por favor seguirle en Youtube y en Instagram también pues ya está despedimos el vídeo yo le dejo el canal a él pues se ha regalado y bien adiós un besito en el culo a todos y bien un nuevo vídeo y estamos aquí tan personal que tanto de la con Trigger con Trigger con Trigger